¿Qué tal el partido? Esta presentación de la U auspiciosa, importante, con un triunfo en el norte. Sí, bueno, siempre tomando las cosas con calma, ¿no? Es una etapa de preparación donde el equipo está consolidándose, está sistematizando movimientos, está preparándose para lo que va a ser este torneo 2023 y lo que viene con Sudamericana. Así que son partidos de preparación, es importante ir a Trujillo a jugar con el equipo más importante de la Libertad, que también está preparándose para jugar torneos internacionales, con un muy buen plantel, con un entrenador también, una persona conocida. Entonces, era pues atractivo para poder empezar a tener ese arroce de rendimiento. Y bueno, hemos podido ver que el equipo se va acoplando y amalgamando de buena manera, a pesar de que todavía nos faltan algunos cuantos jugadores que no pudieron estar presentes por diversas circunstancias. Pero bueno, la idea es que podamos seguir avanzando, seguir consolidando esa idea de juego que se ha podido ver el día de ayer. Y que bueno, seguramente el día sábado, en la noche crema, pues vamos a tener un rival también durísimo, campeón de Ecuador, que va a jugar Copa Libertadores y que seguramente nos va a también poner un ritmo de juego que nos va a exigir y nos va a seguir llevando a esa ruta en la que queremos estar de cara a poder empezar el torneo de la mejor manera. Jan, un comunicado justamente de la U, importantísimo, por el tema de la programación. Han programado el partido de la U para el día lunes. Justamente lo estaban leyendo hace unos instantes Julián y Carla. Y es muy importante este tema. ¿Qué nos dices? Bueno, a nosotros nos sorprendió porque años anteriores teníamos la comunicación con la Liga 1 y teníamos de alguna manera, como todos los clubes, de manera particular, tenían la comunicación con la Liga 1 para ver, decuadrar horarios, fechas, donde evidentemente tampoco se cruce en función a lo que solicita la policía, en lo que solicitara el operador televisivo. Entonces había un tema de comunicación y coordinación. Entonces hoy nos hemos encontrado de manera arbitraria, abrupta, una programación que donde acá el perjudicado puntualmente ha sido universitario. Ser local, empezar el torneo y arrancar el torneo un lunes a las 8 de la noche, evidentemente nos afecta de manera directa, puntual, en los ingresos del club por un tema de taquilla. Entonces sí nos ha fastidiado, nos ha molestado esta programación. Hemos enviado una queja a la Liga 1, donde tengo entendido que recién han puesto a una persona que evidentemente no conoce el mercado, no sabe el funcionamiento básicamente de nuestro sistema, de cómo están conformados de repente los equipos, las ciudades, los climas, socialmente las barras. Entonces todo eso evidentemente influye y al parecer no ha sido considerado, no ha sido tomado en cuenta. Y es por ello que nosotros evidentemente hemos alzado la voz mediante un documento de queja y mediante un comunicado donde diciendo que no estamos de acuerdo, a pesar de que tuve la conversación directamente con esta persona y donde lamentablemente ha mantenido la posición de que se juegue el día lunes a las 8 de la noche. Nosotros evidentemente pidiéndole un sobresfuerzo a nuestros hinchas, a nuestra gente que acude al estadio, pero también sabemos la cantidad de problemas que se van a suscitar porque es lunes, 8 de la noche, caer tráfico, terrible, la gente trabaja, alcanzarle los tiempos para poder llegar al estadio es un sobresfuerzo. Entonces nos exponen a ello cuando los encargados de que la liga sea realmente una liga atractiva donde los equipos más representativos y el apasionamiento de su gente pueda acudir a los estadios y generar realmente una fiesta, pues empiezan de esa manera. Entonces evidentemente a uno no solamente les fastidia, sino que nos sorprende de sobremanera que no quieran que el torneo realmente sea una fiesta como la que todos apuntamos. Jan, la medida cautelar que ha puesto en jaque al fútbol peruano en la actualidad, con el tema de las transmisiones, ¿en qué medida afecta a la U? ¿Van a tomar algunas acciones legales al respecto? Bueno, nosotros tenemos un contrato vigente. Esta medida cautelar ya desde que lo lleva al fuero civil ya sale del contexto deportivo de donde FIFA, digamos, trata de proteger. Bueno, ya la federación entró a un fuero, a un terreno que no correspondía. Entonces al ya entrar al fuero civil ya entra una parte legal donde hay mucho de interpretación, donde hay mucho de disposición. Esta cautelar indica de que no puede haber transmisiones para ningún equipo y a raíz de esa medida cautelar es que nosotros enviamos un documento a la federación solicitando primero que la retiren, que se desistan. Segundo, ¿qué es lo que iba a pasar con nosotros sabiendo que hay un contrato de por medio vigente? Y su respuesta fue automática, diciendo que a nosotros no nos afecta la medida cautelar. Entonces, por un lado la medida cautelar desde el fuero civil abarca a todos los clubes y a todos los operadores para que no se transmitan. Y por otro lado la federación nos manda un documento diciendo pero a ustedes no les afecta. No entendemos nada. Entonces, de todas maneras es una herramienta legal que nosotros tenemos a la mano y evidentemente nosotros vamos a seguir respetando nuestro contrato, nuestro acuerdo con Gol Perú. En todo este contexto en donde se debería conciliar, haber convergencias, no divergencias ¿Agustín Lozano debería dar un paso al costado? ¿Debería renunciar? A mí me parece que definitivamente no tiene un manejo acorde con lo que necesita el sistema fútbol. Yo creo que su manejo no es el manejo que todos los clubes deseamos que es conciliación, que es conversación, hacer mesas de trabajo donde estén todos, no algunos sino todos, donde se tomen apuntes de las necesidades y las carencias que tenemos los clubes de cara a poder mejorar y perfeccionar el sistema fútbol. Entonces, yo no veo nada de eso. Y eso lo tiene que hacer evidentemente un líder, un jefe, una cabeza que conozca del tema, que sepa realmente cómo funciona nuestro sistema. Lamentablemente nada de eso lo vemos hoy. Antes con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, cuando tú eras futbolista también no habían estos temas de programar a la U un lunes en la noche y todas estas situaciones. Todo eso en la asociación, yo he tenido la oportunidad de participar en la asociación y se debatía y se discutía en directorio, en la mesa. Íbamos los representantes de los clubes, había discusiones, había conflictos, pero al final eso es el fútbol. Porque dentro de esos conflictos y de ese intercambio de opiniones es que salen cosas importantes. Están las mesas directivas, quien toma nota y termina saliendo soluciones realmente importantes en favor del sistema. Lo he vivido en carne propia. Entonces, a mí hoy sí, evidentemente me sorprende que nosotros hoy como universitario no tengamos ningún tipo de oportunidad de sentarnos en una mesa para poder dar nuestro punto de vista, evidentemente, en favor del sistema fútbol. No solamente de nuestra institución, sino del sistema fútbol. Porque si el sistema funciona, si el sistema camina, todos los clubes van a estar mejor, van a estar bien. Jan, ¿la U qué más va a hacer con relación a este tema de las programaciones? Porque podría darse más adelante también esta situación. Nosotros seguiremos enviando documentos, seguiremos alzando la voz, seguiremos peleando, porque evidentemente buscamos lo justo. Acá no buscamos el beneficio única y exclusivamente para nosotros, buscamos lo justo. Y lo justo, evidentemente, es que a todos se les mía de la misma manera. Sabiendo además que este es un sector de entretenimiento. Este es el sector del fútbol, el deporte, en general, es un sector de entretenimiento. Y si no lo entienden así, entonces están en un lugar equivocado. Claro, la gente espera el domingo o sábado en la noche ver a su equipo en la casa, en familia. Están viendo al estadio o viéndolo en familia, viéndolo. Es clásico, un domingo a los tres, la U, en la noche, sábado. Al equipo más importante del país, a que sea el día lunes, la gente está trabajando. Yo no creo que estén trabajando viendo la televisión o el partido. O tratando de salir rápido antes de tiempo para irse al estadio. Yo no creo, sabiendo que vas a tener que estar por lo menos hora y media, dos horas en un tráfico para poder llegar a ver un partido y luego el retorno, sabiendo la congestión que va a haber para el día siguiente volver a trabajar. Entonces, esto realmente es muy jalado de los pelos. ¿Qué piensas de los 500 mil dólares que se les daba a los clubes? No te puedo decir absolutamente nada de eso porque nosotros no hemos sido partícipes de eso. Así que, si le han dado o no le han dado, no lo sé. Si es que hay un concepto del por qué el adelanto, tampoco lo sé porque yo tenía entendido, desde que lo habían comentado, que era para infraestructura. Sí, eso se dijo. Bueno, así como tú sabes eso, yo estoy exactamente en la misma situación. Yo no sé exactamente bajo qué concepto se ha entregado ese dinero. Si es infraestructura, la primera pregunta que yo me haría es, ¿hay clubes que no tienen infraestructura? ¿Será que ese dinero es para que hagan infraestructura? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién controla eso? Hay muchas preguntas que vienen. No se sabe de dónde viene ese dinero. La verdad que no lo sé. Con todo esto, Ian, que se está dando, el campeonato está programado para el 21 de enero, la primera fecha. Pero si fuese hoy, aquí y ahora, no se puede jugar por este tema de que no se puede transmitir. ¿Qué piensas, qué visualizas, qué se viene en el fútbol peruano? Hasta la selección va a ser afectada. Bueno, por default, la selección se afecta de todas maneras. El inicio del campeonato, yo tengo entendido que empieza. Ahora, he podido ver en medios comunicados de algunas televisoras que han sacado, que han salido, diciendo que van a transmitir ellos los partidos. Yo creo que esto ya se distorsionó. Ahora, es un tema que la federación tendrá que ordenar, porque hoy yo no sé cuál realmente sea el negocio de estas televisoras en función a qué nivel de sponsoría y, por ende, qué generación de ingresos tendrían para poder solventar lo que había propuesto la federación. Entonces, yo hoy estoy simplemente dando una opinión en función a lo que veo desde afuera, porque nosotros como universitario nos enfocamos únicamente, exclusivamente, hoy, en el caso puntual de Derecho de Televisión, de ver cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es respetar un contrato que tenemos directamente con consorcio y que consorcio nos pase todos nuestros partidos de local. Lo que pase de visita, le escapa de nuestras manos. ¿El desarrollo del fútbol peruano y la industria fútbol se va a ver afectada ya? Es que yo hoy, lamentablemente, veo una semi-industria. Yo no veo una industria, porque lamentablemente no veo cosas concretas. Más allá de todo el trabajo que hacemos acá y que tenemos sponsoría bien estructurada y un plan de marketing bien estructurado y objetivos claros de cara al incremento de nuestro flujo y nuestro movimiento financiero y económico, yo no sé si los demás clubes tengan esa posibilidad o esa oportunidad para poder generar ingresos que no sean únicamente, exclusivamente, por algún derecho de televisión. Llámese taquía, llámese sponsoría, llámese auspicios, llámese eventos futbolistas. Yo no lo sé. Nosotros lo tenemos bien estructurado y es porque respetamos nuestro acuerdo con consorcio, en el caso de televisión, y tenemos todo un plan estratégico de marketing que ha generado hoy un ingreso importante en cuanto a sponsoría. ¿Alis Valera es una posibilidad para que vuelva a la U? La verdad, no he tenido conocimiento de en qué situación está. Ahora, evidentemente, es un jugador atractivo para cualquier equipo de fútbol, pero no sé exactamente en qué situación está. El tema deportivo, Manuel Barreto es quien me mantiene al tanto de la situación, así que seguramente me comentará, en caso sea la posibilidad, seguramente me lo comentará. De momento no hemos conversado nada del tema. En estos días tan complicados para el fútbol peruano, Ian, ¿qué le dirías a Agustín Lozano? Bueno, que nunca es tarde para el diálogo, que nunca es tarde levantar el teléfono y llamar a los presidentes, administradores de los clubes y tratar de encontrar medidas consensuadas mediante el diálogo, mediante la comunicación y mediante la lluvia de ideas que se puedan plantear encima de una mesa, en un directorio. Si es que no existe eso, difícilmente esto va a poder tener algún tipo de solución. Ian, como siempre muy amable. Muchas gracias. Ian Ferrari, administrador de la U, estuvo en esta entrevista exclusiva, en vivo, al estilo de Gol Perú, aquí desde Miraflores. Retornamos a estudios con ustedes, Carla y Julián. Bien, Ramiro, muchas gracias para ti. El saludo. Gracias por ver el video.